Gente, ahora vamos para la escuela y mi mamá me va a hacer como estudia. Lo voy a ir, ay con jabón creo que te he dejado Iván. Voy a ir a matricular a Iváncito gente, para que vaya a estudiar. Vaya mi amor, ven, ando emocionado porque vamos a irlo a matricular. Por ratos dice que está contento que va a ir a la escuela y por ratos dice que no quiere ir, entonces. Pero lo vamos a ir a matricular, te dice. Así que se va a sacar buenos tieces, yo le voy a enseñar, mire. Lo voy a enseñar para que usted sea un niño bien estudiado, para que sea un niño que se saque unas buenas calificaciones. Ya le compré el silabario. ¿Qué me gusta? Párate. Párate pues. Párate, quiero ver esta calzoneta que con lo que se le cae. Este mi flaco, en vez de engordar más flaco, lo veo yo como está creciendo más alto, lo estoy viendo. Así que estaba afligida, mire gente, porque no me acordaba si tenía partida de Iváncito. Pero, en el procedimiento que han dado haciendo vueltas para el asunto de lo de mi hijo, ahí me pidieron una partida del niño. Este, cuando yo llevé unos... ¿De fútbol? No. Cuando yo llevé unos papeles me pidieron una partida de nacimiento y yo como inteligente saqué dos. Y miren, encontré una. Entonces, esta voy a llevar ahorita. Porque necesitan la partida para matricularlo. Mi mamá. ¿Ah? Mi camisa de donaldo. ¿Su camisa de donaldo? Sí. Espérense que ahorita vamos a buscar crema para echarle en ese pelito. Está bien peludo. Yo creo que vamos a aprovechar el viaje. Y le vamos a ir a cortar el cabello, fíjense. No. Porque está bien peludo. No. Ay, no hay una crema del cabello de este niño. Niño, ayer la gane. ¿No han visto la crema de tu cabello? Bueno, gente. Entonces, vamos a terminarlo de alistar. Y vamos a ir a matricular a Ivancito para que vaya a estudiar, gente. Gente, ahora voy bien contenta porque ahora quiero estudiar. Ya quiere estudiar, Ivancito. Así que lo vamos a ir a matricular, gente. Vámonos. ¿Vas feliz? Ay, me pateaste. Sí. Me pateaste, Hernando. Ya me veo todos los días, gente, para la escuela yo con Ivancito. Ya me van a ver bien figura porque ahorita los días van a tocar caminar. Él va feliz. Quiere estudiar, mi amor. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver si nos matriculan a Ivancito. Yo hablé con la maestra y me dijo de que... que sí van a agarrarse en sección de cuatro años. Porque, fíjense que cuando, cuando mis hijos estudiaron, de siete años lo agarraban a uno. No, de seis lo agarraban en parvularia y de siete en primer grado. No podía ponerlos a temprano, ¿verdad? Y ahora sí. No quiere el choco, no. No, no quiere estar mal ahí. Entonces... ¿Tienes? Sí, pero ¿a dónde no? Sí, pero ¿a dónde estábamos? vamos a estudiar a estudiar a estudiar hay chavos familia magaño en el negocio a matricular a Ivancito a matricular o para que vaya a la escuela a matricular o para que vaya a la escuela a matricular vamos a ir a ver pero ya patea el cupo de Ivancito miren que guapo va Ivancito echele una miradita a la camara para chiquito te tengo que agarrar tu maldita agarrame la boca este me va a cuidar a mi y le voy a cortar ese pelo porque esta muy peludo y 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 vamos a terminar de disfrutar este sorbetito y les vamos a grabar más adelante comas el sorbetillo no nos queda tan lejos la escuela gente cuidado mi amor nos queda como unos 5 minutos creo pero los hay la bici hay vancitos hay hay camina uno mejor en el monte precioso comete tu sorbetes ah comételo, comete tu sorbete que no se te salga, no, no lo puedes botar ahí, la basura se bota en la casa, allá vamos a llevar un basurero, es que mirá no te lo comes, chúpatelo chúpelo, eso, te vas a chorrear, espérate, te lo voy a dar allá, a caminar mejor, bueno gente, ya casi llegamos a la escuela, como ya tengo un montón de tiempo que no venía de esta escuela, pero me dijeron que voy a sacar la fotocopia de Midui para poder venir a matricular, entonces vamos a ir aquí al lado que está Uncibe, porque aquí estamos en la partida, solo le damos una fotocopia y listo, todo visto aquí que vamos mamá, yo la vamos a traer ya sin lo permitido, yo la vamos a traer ya sin lo permitido y el basito ya le gustó porque haya unos columpios ahí, ya está, a lo permitido, ahí vamos Cuéntenle si está contento Está contento porque va a venir a estudiar ¿Estás feliz? ¿Cuántos 10 se va a sacar mi amor? Muchos Muchos 10 mami Mándale un saludito a su gente ¿Andas feliz? Ya mi amor ¿Fuera? Bueno, ya llevamos los papeles Como es tarde hasta el sol En la mañana vinieron toda la gente Yo como tuve que salir a hacer un mandadito Por lo menos no vine en la mañana Pero ya había reservado el cupo Temprano, por lo que sé ¿Medita, Iván? Miren, a Ivancito Lo que más le ha gustado es esto Eso es lo que más le ha gustado de Ivancito Miren Sí, ahorita vamos a ir matriculando Eso es lo que más le ha gustado de Ivancito Aquí vas a venir a jugar con tus compañeros Miren gente que cuando Cuando veo esta escuela Me da bonitos recuerdos Me da bonitos recuerdos Porque yo vine a estudiar aquí Aquí estudié yo como tres A los tres años que estudié Aquí miren Aquí nos veníamos a comer arrocito Pero eso no estaba Eso no estaba Solo era una puneta Nos sentábamos en línea Todos aquí Con aquel gran montón de arroz blanco Que nos daban tan sabroso Que nos gustaba Y nos daban este De una sardina Que era una latita No sé si ustedes recuerdan Era una sardina frita Riquísima Yo me gustaba Pero doradito nos daban así Los pedacitos Mmm Que riquísimo De tulipito Todo está diferente Ay pero Yo tampoco recuerdo Aquí Aquí vine yo a la escuela Como Como a cuarto O a tercero No me recuerdo Como a tres años Fue que yo vine Que Ni aprendí casi Verdad Pero aquí estudiaron mis hijos También Mis dos hijos aquí estudiaron Y ahora Ivancito Que va a estudiar aquí también Vámonos mi amor Vamos a estudiar matriculando Viste Vámonos bebé Cuando les bajas de escuela Vas a venir a disfrutar Mucho ese culumpio ¿Veniste? Vámonos pues Vámonos mi amor ¿Te gusta? Sí Aquí vas a pasar disfrutando Con tu compañero ¿Qué? Me manda Este El nombre completo Porque me sé Que lo va a ser Porque lo voy a agregar Al grupo de papás ¿El nombre mío? No ¿Modelí? Y lo grabo con el nombre de los niños Ah vaya Ya lo voy a mandar No más Vaya ¿Qué mi amor? ¿Qué es mi amor? Este 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 ¿Qué es? De ahí le ponés manos Gracias Gracias No No Salud Gracias Salud Vámonos bebé Este Está bien bonita Bien grandísima Miren ¿Qué es mi amor? Antes Antes aquí me traía Aquí toque yo Mire gente Antes era solo Era una aula de estampada Todo tiene su pared Yo aquí toque Aquí esta era mi aula Mami Y antes aquí me traía la Gabi La Gabi te traía aquí Ah Ahora está bien bonito Remodelada la escuela Mami No 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 Estamos en el escenario Antes aquí era la cocina Para cocinar los alimentos Subite pues Subite Date la vuelta ya Pero no corriendo Despacio Estaba adelante Aquí era la cocina Para hacer los alimentos Yo cuando venía A estudiar Yo le decía A la señora ¿Les voy a ayudar? Le decía yo Hacer la comida Porque yo comía bastante Vámonos Veníte Vamos a ir A un placer Ah pues camina Pues camina Despacio Despacio Te gusta la escuela Te gusta Ay que chido Buenas Quiero Gracias Bueno gente Vamos a llegar ahorita Vamos a matricular ¿Verdad? Porque No le voy a grabar Porque hay personas Que no le gusta Que uno lo grabe ¿Verdad? Y yo no quiero incomodar A nadie Entonces Pero miren Ahí es la dirección Así que voy a matricular Ahí es Bueno gente Misión cumplida Ya estuvo Mi primer Objetivo Que era Matricular a mi negro Ya estuvo Ahí va feliz Le dice al profe Miren Si su amigo Del director Si su amigo Del director Y dice Vaya profe Ya me voy Nos vemos pronto Le dice Y le digo Que se prepare Porque hay Ivancito Es tremendo No pero Primero Dios Que se va a portar Bien Ivancito Es un niño Muy inteligente Venga 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 Despacio 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 Eso Eso Está mal con mi Así que ya está Mami ¿Qué bonito te gusta? ¿Qué me vas a enseñar? Voy a decirle De eso se va a que te compre Va Ahí te voy a comprar Voy a venir a estudiar Señor ¿Qué me vas a decirle? ¿Qué me vas a decirle? ¿Qué me vas a decirle? Para regular y decirle ¿Qué me vas a decirle? Sí decirle Sí Pero más después Decirle Primero voy a estar Con el señor Pati y después con usted Decirle Decirle adiós 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 Mira Vas a venir a hacer ejercicio Mira Mami Aquí hay una cosa Lo que casi no te gusta Jugar fútbol Aquí te vas a divertir Mucho con tus amigos Vas a aprender Muchas cosas bonitas Mi amor Vámonos Otro día Vas a venir a mojar Bien ¿Saben qué es lo que me alegra De esta escuela? Dame la manita Lo que me alegra De esta escuela Mami ¿Qué mi amor? Pero Ya te voy a comprar Un abrazo Va Lo que a mí me alegra De esta escuela Gente Es de que Bueno Hay niñera Los niños de kinder Tienen su niñera Que los cuida Para ir a comprar Para llevarlos al baño Y todo eso Eso es lo bueno Bueno gente Ya venimos a matricular Ivancito Vamos a ir a cortarle Este cabello Gente miren Ya venimos de matricular A Ivancito Miren que guapo Lo dejaron Quiero ver como Los hagan de guapo Voltece Quiero ver su cabecita Voltece Dese la vuelta Miren que chulo Le cortamos el cabello A Ivancito Quedó muy hermoso Bueno gente Solo quería Que ustedes vieran Verdad Que ya fuimos a matricular A Ivancito Vamos a despedirlo Mi amor Así que gente Esperemos que este video Les guste Y nos vemos Hasta la Próxima A Ivancito